La oferta turística de Entre Ríos tiene una faceta particular, que es parte de la identidad de la provincia. El campo, sus tradiciones y de manera destacada, sus viejos almacenes de ramos generales. Hoy, convertidos en atractivos lugares para recibir a los visitantes, es el caso del almacén Don Leandro, que se encuentra ubicado en Colonia Hawker, a 12 kilómetros de Villa Elisa y a 29 kilómetros de Colón, al que se accede por caminos consolidados desde la Ruta Provincial 130 y la Autovía Nacional 14. Allí nace la oferta para el turismo del viejo almacén de Colonia, que ofrece la oportunidad de disfrutar del campo al natural, muy cerca de un arrocito de vertientes y con una oferta gastronómica más que interesante. Los dos, yo y mi señora, somos acá de la Colonia, que nos venimos acá hace 47, 48 años que estamos acá. 15 años atrás empezamos con la parte, dejamos el rumbo almacén y bar y empezamos con la parte de productos caseros, licores, dulces y vino, todos esos productos caseros. Elaborado todo por las familias, mi señora y dos hijas. Incluso las costumbres de hacer los dulces, los asados, las picadas, todo, ya viene de muchos años atrás. No es que empezamos ahora, ya era historia bastante antigua. Primero hicimos el Revienta Gaucho, porque el gaucho cuando venía al bar, hasta que no caía, no dejaba de tomar. Entonces, bueno, ese es el licor de naranja. Después el gaucho llevaba la china en Anca, que también la quería voltear. Entonces le hicimos el voltea china de limón. Y después, bueno, había que hacer uno para la mamá de alguien. Se llama Silencia Loro, ese es de Yatay. El fruto de la palmera, el palmar. Este almacén está desde 1907, lo empezó el abuelo de mi marido. Siempre estuvo abierto y siempre estuvo en la familia. Como se sabe, en 1907, cuando se construye el edificio, no había forma de refrigerar, ¿no es cierto? O sea, no existían heladeras, freezer. Así que una forma de conservar los alimentos eran los sótanos. Bueno, este almacén tenía un sótano. Y a partir de que empezamos a trabajar y vimos que empezaba a gustar, bueno, o sea, lo que tuvimos que hacer, la verdad, fue limpiarlo nada más y lo pusimos en valor. Y la verdad que quedó un lugar muy acogedor, muy lindo. Y bueno, ahí a modo de contar un poco cómo son las cosas, ustedes van a poder verlo ahora. Al turista le ofrecemos productos de la zona, productos regionales o productos que hacen los vecinos, como por ejemplo desde los salames, desde los quesos, de escabeche, distintas cosas. Como así también le ofrecemos picadas, meriendas, desayuno. Sería la parte que elaboramos. La parte que empezó a hacer es la zona, que es una zona, que es una zona, que es una zona, que es un lugar que es una zona. Gracias por ver el video